¡Hola a todos! Bienvenidos a Jaime Cocina Fácil. El día de hoy estaremos preparando una rica, deliciosa y fácil gelatina de mango bien cremosita y creo que a sus niños y a su familia les va a encantar. Así que los invito a que se queden aquí porque a continuación les doy todos los ingredientes. Primero que nada aquí tengo lo que es mi mango, tengo tres mangos, pueden utilizar mango petacón, mango amarillo o el mango que sea de su preferencia, únicamente son aproximadamente como 3 a 3 tazas y media de mango, pulpa de mango. Si no pueden conseguir mango fresco también pueden conseguir mango congelado, lo pueden utilizar. Aquí tengo lo que es el refractario, este agarra litro y medio o el equivalente a 6 tazas, 6 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor, una cucharadita de vainilla, media latita de leche condensada y media lata de leche evaporada, media barrita de queso crema y finalmente una taza de agua. Y sin decir nada más, comencemos con esta receta. Primero que nada vamos a engrasar lo que es nuestro refractario, pueden utilizar un poco de aceite vegetal o aceite en spray, simplemente algo así y con ayuda de una servilleta vamos a embarrarlo por todos lados. Esto va a ayudarnos a que la gelatina se desmolde mucho más fácil. Y bueno, una vez que nuestro refractario ya esté engrasado, lo vamos a reservar. Ahora sí, aquí tengo lo que son mis 6 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor y mi taza de agua, esta está a temperatura ambiente, voy a agregar mi grenetina a la taza de agua y voy a combinar perfectamente. Una vez que esté todo perfectamente combinado, la voy a reservar por 10 minutos para que se termine de hidratar. Ahora sí, ya pasaron 10 minutos desde que dejamos hidratando lo que es nuestra grenetina o gelatina sin sabor, ya está lista. Ahora vamos a terminar lo que es nuestra gelatina. Aquí tengo mi licuadora donde vamos a agregar lo que es la pulpa de mango, recuerden mango natural. Si ustedes no pueden conseguir mango natural también pueden utilizar mango congelado, pero asegúrense únicamente de que el mango esté bien maduro para que esté bien dulcecito. También aquí vamos a agregar lo que es la media barra de queso crema, la media lata de leche condensada, la media lata de leche evaporada, la cucharadita de vainilla, una pizquita de sal para balancear los sabores y ahora sí vamos a moler todo perfectamente. Y bueno, ya después de un par de minutos ya está todo perfectamente incorporado. Ahora aquí tengo lo que es mi grenetina, ya estaba hidratada, recuerden la dejan 10 minutos, después la meten al microondas por 15 segundos para que se derrita y enseguida la vamos a agregar aquí mismo, junto con esta mezcla. Y vamos a moler por un minutito más. Ahora sí, después de un minutito más nuestra mezcla está lista, vamos a ponerla en nuestro refractario. Y bueno, ahora sí aquí está mi refractario, recuerden está previamente engrasado, aquí vamos a agregar lo que es la mezcla de nuestra gelatina. Ahora sí, una vez que nuestra gelatina esté en nuestro refractario, la vamos a meter al refrigerador por un mínimo de 4 horas hasta que cuaje perfectamente para después poderla servir. Ahora sí, ya después de 4 horas en el refrigerador ya mi gelatina ya cuajó. En este punto únicamente si tienen un refractario como este, acuérdense de despegar lo que es las orillas y la parte de en medio. Y ahora sí, aquí tengo un plato que humedecí un poco, en caso de que la gelatina no quede centrada es mucho más fácil de moverla. Lo voy a voltear y simplemente la vamos a desmoldar. Y bueno, finalmente así es como queda nuestra gelatina de mango, súper fácil, súper deliciosa y bien cremosita. Espero que les guste esta receta. Y bueno chicos, si les gustó la receta del día de hoy, por favor no se olviden de regalarme un like. También si pueden, compartan la receta con amigos, con familiares y si son nuevos por aquí nuevamente los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se sigan perdiendo de videos como este que estoy subiendo por este canal. Recuerden, Jaime Cocina Fácil, estoy en Instagram, YouTube y también en Facebook. Así que los invito por ahí a seguirme y espero verlos en el próximo video. Que tengan un buen día. Muchas gracias y provecho.